El Instituto de Enseñanza Secundaria Serranía, del municipio vecino de Alozaina, ofrece en su oferta académica un ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes, una opción formativa para los jóvenes interesados en este sector, que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Coín, con la opción de desplazamiento en autobús. Son dos años, el primer año son cursos normales, son los tres trimestres normales, y después el segundo curso son dos trimestres de teoría, y en el caso de que lo aprueben todo, que aprueben todas las asignaturas, pues el último trimestre vienen a hacer las prácticas distintas de empresas. Son cinco asignaturas y todas relacionadas con la informática. Todo el montaje de equipo, también todo el montaje de cableado de una red, la inalámbrica, montaje de servidores, bastante bien. Cuando terminen, tienen tres opciones. Una es al mundo laboral, otra opción sería montar su propio negocio y una tercera, pues seguir estudiando, claro, es un grado medio, y podría tener la opción de poder hacer un grado superior. El plazo de matriculación estará abierto hasta el 25 de junio y en la web del centro pueden encontrar toda la información necesaria. El acceso es principalmente por dos vías. Una es, si tiene el graduado de educación secundaria obligatoria, puede acceder directamente, es a la matrícula y ya está. Y si no lo tiene, entonces tendría que hacer una prueba de acceso y en el caso que la pruebe, no suele ser muy difícil. Y en el momento que, cuando la pruebe, pues entonces ya puede ser la matrícula. El ciclo cuenta con un periodo de prácticas, para lo cual existe una colaboración entre el centro educativo y empresas locales de COIN, especializadas en esta materia. Todos los años suelo acoger de varios institutos y la verdad que son chavales que aprenden mucho. Algunos llegan hasta, tengo ahora mismo contratado a un chico de precisamente del Serranía, porque destacó un poco más, me hizo falta ayuda y contraté a alguien. Desde montaje de ordenadores, montaje de redes, instalación de software, detección de averías, de todo lo que se da en la vida cotidiana de la informática. Aprendes, sobre todo, a montar cableados, a instalar ciertos softwares. Puedes, yo que sé, cualquier cosa, hasta móviles, puedes terminar arreglando tablets. Y ordenadores, bueno, de cualquier avería que tengas, tanto ya sea de software o de hardware, puedes terminar arreglándolos. Ahora estoy en la fase de práctica, que por ahora me va bien, por ahora me va bastante bien.